Pues antes de nada queremos agradecer a usted, diputada Ana Luisa, por todo el apoyo que nos ha ofrecido. Vamos a hacer un evento ahora el 2 de octubre a beneficio del asilo de ancianos. Es un evento de exhibición de vehículos 4x4. Es una pista muy versátil, es para varios tipos de vehículos, que casi no hay en Sonora. Son pocas las pistas que hay, hay 3, esta sería la cuarta que hay. Hay una en Nogales, hay una en Aguacrieta y hay una en Hermosillo. Nosotros tendríamos la cuarta, ¿no? Y las otras pistas están más dirigidas a un tipo de vehículo nada más. No hay cuentas, son para o carros muy modificados o simplemente para carreras. Esta es versátil, esta tiene para todo. Tiene para carros normales y modificaciones, tanto como para carros con muchas modificaciones. Pues, ¿qué más lo puedo decir? Es el día 2, como le digo, a las 10 y media de la mañana. El cobre sería de 20 pesos. Igual todo el costo sería para el dólar, en ese sería para el asilo de ancianos. Si vienen otros clubes, viene mucha gente de Oregón, viene gente de Guatabampo, de Chocoa. Y unos otros compañeros de otros clubes de otro estado, vienen de Sinaloa, del Fuerte de Sinaloa, de Mochis y de Aume. La verdad es la primera vez que tengo contacto con grupos organizados con este tipo de deportes. Y pues, quiero agradecer también a Luis, que ha sido el puente, el medio para tener esa comunicación con ustedes. Los felicito por esta noble acción que van a tener. Y pues, qué bueno que en Navajoa se está haciendo este nuevo espacio deportivo y familiar. Me sorprende que sea el cuarto espacio de estos que haya en el estado. Pues, tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello. Y pues, en ustedes está que lo hagamos más grande. Los eventos que no los vemos muy comúnmente y que son de un atractivo muy especial. Y si a esto le sumamos que este evento se está haciendo con una causa tan noble, que es el beneficio del asilo de ancianos, Para nosotros, como patronato del asilo de ancianos, es un apoyo muy importante. Todos los apoyos son muy importantes, son bienvenidos. Y yo creo que lo más importante aquí es que mientras más gente de diferentes sectores, grupos, se sumen por una buena causa, yo creo que como ciudad vienen a engrandecernos un poco más. Entonces, como patronato les damos las gracias y también en lo que nosotros podamos apoyar para que este evento sea un éxito, lo vamos a hacer. Sor Juana Inés de la Cruz, García Morales y Toledo, Colonia Juárez. Teléfonos 642-115-2284 y 642-115-2277. ¡Chamacos! Nosotros ponemos el lugar. ¡Tú la fiesta!